Frente al lienzo, frente al muro, con chispas de colores entre los dedos, Arturo Estrada y Guillermo Monroy, sobrevivientes de la última generación de grandes muralistas mexicanos, parecen recobrar el brío de aquellos años junto a Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. La vista les ha jugado ya una mala broma, pero aún tienen pendientes decenas de proyectos pictóricos, porque la inspiración y el sentimiento han caminado en sentido contrario a los ojos. Hoy rondan los 90 años y quisieran regresar el tiempo solo para impedir, con sus propias manos y corazones de artista, la ruina de una de sus obras máximas plasmadas a principios de los 50 con la técnica de mosaico mexicano, los murales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Según el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, las afectaciones alcanzan hasta el 55 por ciento de las obras, aunque se rechaza la palabra destrozo. Tenemos un porcentaje aproximado, por ejemplo, para el módulo C, que es el que está más afectado, alrededor de un 55 por ciento de los faltantes. Eso no quiere decir que esté en un deterioro absoluto. Sin embargo, un dictamen realizado en enero de este año por el Instituto de Ingeniería de la UNAM concluye que todos los murales se enfrentan, en mayor o menor medida, deterioro de la obra artística, sobre todo por la pérdida de piedras de color. Monroy, creador de al menos 1.800 obras, asegura que desde hace ocho años alertó de la debacle durante una ceremonia organizada en 2004 para conmemorar el 50 aniversario de la inauguración de la sede de la Secretaría. Yo ya dije esto en ese homenaje que nos hicieron a Arturo Estrada Hernández y a mí como supervivientes de los de las obras, de los trabajos que se realizaron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no les estaban prestando atención, que se estaban deteriorando, que era el momento de ponerles más cuidado y atención. Nunca hubo respuesta y hoy los artistas hablan con dolor y exigen, desde su soledad, mayor interés por proteger el arte y la cultura. Es como un hijo que uno crea o procrea, se está enfermando y no hay atención, existiendo los médicos, entonces es necesario que eso ya no suceda más en México. Y pues ahora vemos en este zainete actual de los candidatos, nadie habla de la cultura y ya vemos que hay mucha destrucción, tiene que ser respetada y conservada. Con imágenes de Ricardo Montoya, Daniel Blancas, Crónica Noticias.